Muy buenas malineros, muchas gracias por estar aquí junto a nosotros un vídeo más y si de nuevo bienvenido. Hoy os traigo un vídeo muy interesante en el que voy a explicar cómo educar a vuestro perro para que os obedezca siempre. Así que si te interesa, que seguro que sí, quédate que comenzamos. Lo primero, antes de nada debemos tener claro que los perros aprenden mediante los mismos mecanismos de aprendizaje que las personas, a través de la psicología del aprendizaje. Es por ello que el refuerzo y el castigo serán procesos naturales y básicos para que tu perro aprenda una conducta, a través de consecuencias. Esto lo desarrolló el psicólogo Skinner. Y sí, estamos hablando del condicionamiento operante. El condicionamiento operante es una forma de aprender mediante recompensas y castigos. Este tipo de condicionamiento viene a decir que una conducta seguida de premio o castigo hará que tu perro aprenda. Por su parte, el refuerzo hará que la conducta de tu perro que vaya seguida de premio aumente en un futuro. Los refuerzos posibles para un perro serían la comida, el afecto, ya sea la caricia o la voz cariñosa o el juego. Toda conducta que vaya relacionada con un premio aumentará en un futuro. Por eso hay que tener mucho cuidado y ver qué conducta estamos premiando. Pues muchas veces, sin darnos cuenta, estamos premiando conductas no deseadas y hacemos que esas conductas se aumenten en un futuro. Por otro lado, está el castigo, que hace que conductas seguidas de consecuencias aversivas se reduzcan en un futuro. Por ejemplo, un no serio, una ausencia de premio, o incluso el pellizquito que hace la madre en la camada cuando tiene un cachorro que le está molestando. Os voy a poner además un ejemplo natural para que entendáis el concepto de castigo. Si un perro ve un fuego, se acerca y se quema, lo más seguro es que no vuelva a repetir esa conducta, y el castigo aquí habrá sido ese momento de quemarse con el fuego. Para nada hablo del concepto de castigo como un maltrato físico, como una dominación, como un abuso, para nada, solo como consecuencias aversivas con un cierto nivel de aversión para que tu perro aprenda que esa conducta que está realizando en ese momento no debe realizarla en un futuro. Una vez que tenemos claro estas dos herramientas, debemos saber también que no sería correcto simplificar todo en eso, pues el mundo del perro es mucho más complejo, existen los instintos, los patrones conductuales, pero en este vídeo no voy a profundizar para que sea mucho más fácil de entender. Entonces podríamos decir que los perros aprenden igual que las personas, pero hay una diferencia importante, y es el lenguaje. Las personas poseemos un lenguaje complejo, que nos lleva a tener razonamientos complejos, los perros no. A un perro no le puedes decir, como hagas esto no te voy a dar un premio, no lo entendería. Pero sí podemos enseñarle un lenguaje simple para comunicarnos con él de un modo eficaz. Y cuanto más simple sea este el lenguaje, será mucho más fácil para su aprendizaje. Las dos palabras claves que debe entender tu perro será el muy bien y el no, aparte de los comandos que quieras enseñarle. Pero con estas dos palabras podrás comunicarte con tu perro de lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. El muy bien significará eso que estás haciendo ahora me gusta, repítelo en un futuro, qué bien lo haces, qué contento estoy, te voy a dar un premio. Todo eso lo resume la palabra muy bien. Por eso no te aconsejo que lo hagas complicado. Con decirle sólo el muy bien es suficiente. Si empezamos a decirle más cosas, lo que conseguiremos es que se complique el aprendizaje. Por otro lado, el no significará eso que estás haciendo ahora no me gusta, no lo repitas en un futuro, estoy enfadado, no te voy a dar un premio. Todo eso lo resume un simple no. El no debe ser una tonalidad más seria al muy bien. Si el muy bien tiene que ser muy divertido, el no tiene que ser algo más serio. Sobre cómo enseñar a tu perro el significado de la palabra muy bien y del no, te voy a dejar un vídeo por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo que te aconsejo que lo veas. Luego hay otra característica que va sobre la contiguidad, es decir, de cómo de cerca están dos eventos. El perro sólo aprende lo que ocurre simultáneamente. Por ejemplo, si te vas de casa y a la vuelta te encuentras un pipí en el suelo, que tu perro lo ha podido hacer hace una hora, dos o tres, nunca lo vas a saber, que tú le riñas en ese momento no va a servir de nada, tu perro no lo va a entender. Lo único que puede entender es que su dueño a veces cuando llega a casa le riñe y eso puede romper el vínculo, pero nunca va a entender que es porque ha hecho un pipí, porque deberías pillarlo en el momento exacto. Pues esto mismo ocurre en múltiples ocasiones rutinarias del día a día. O por ejemplo, si vas a premiarle porque se está portando bien en un momento, pero tardas mucho en darle el premio y se lo das ya cuando se está portando mal, ya lo estarías haciendo mal, no estarías premiando la conducta deseada, en el momento exacto que es cuando debería ser. Y para terminar, otra característica importante en la aprendizaje del perro, es que tu perro sólo aprenderá si lo haces sólo por sí mismo. Si por ejemplo quieres enseñar a tu perro a que subas sólo al coche y coges y lo llevas en brazos hasta el coche y dices coche y repites, lo coges en brazos, lo pones en el coche y dices coche, así una vez y otra vez, ¿tu perro aprendería a montarse sólo en el coche? No, no aprendería, lo que está aprendiendo es que su dueño, cada vez que dice coche, lo coge en brazos y lo sube, por eso es tan importante que tu perro aprenda a hacerlo por sí solo, lo podríamos guiar con premios, para que poquito a poco él vaya entrando por sí solo. Lo mismo ocurre con el sentado, hay muchas personas que lo enseñan apretando del culete hacia abajo, pero este no es el modo ideal, el modo ideal es con guiado de premio y que tu perro lo haga por sí solo y así aprenderá mucho mejor. Sobre el sentado aprovecho también para dejarte un vídeo por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo por si quieres echarle un ojo. Y teniendo en cuenta estos cuatro puntos del aprendizaje del perro, harás de tu perro un perro obediente, que te obedezca siempre y si sigues esto, ¡acertarás! Si te ha gustado el vídeo dale a like para que yo lo sepa, comenta si tienes alguna duda o comentarios y suscríbete para aprender mucho más junto a nosotros. Y hoy saludamos a nuestros queridos seguidores, a Antonio y Becky, a Víctor y Kiara, a Andrei y Javi, AX, y a Grover y a Raptor. Y nos vemos, aquí te espero, en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!